El show más picante pero edificante del planeta hoy, nueva vez con este invitado sobrenatural que maneja códigos y dimensiones de otro nivel y de otra galaxia, nuestro hermano, querido, amigo, odiado por mucho, amado por más, Emma Music. 24 horas de antiguo. Tú sabes que lo que yo creo que fue lo que le activó a los de la gente los tíos. ¿Qué fue? Es que tú dices que tú le cantan de circular siendo cristiano. La gente no te da acuerdo con eso. Pero que si yo no te tengo que ver yo no puedo hacer nada. Y ese tinte lo que tú tienes, el rubio arriba, con ese tinte, eso es el problema. Pero Feli, tú tienes dos rayas, Emma. Esas dos rayas, Emma. No son tan escandalosas. Porque, por ejemplo, si yo me hago dos rayas, Emma. Parecen dos contenentes esas rayas. De tan amplia que sean. Yo no me hago ese artículo. Si yo me hago dos rayas, no me hago ese artículo. Que, ojo, no entiendo por qué la gente está escandalizada. Por las rayas. Hay mucha gente escandalizada. No tiene sentido porque yo siempre me he hecho rayas. Del 2016 yo me hago rayas. Estamos en el 2020 y todavía te siguen hablando. Ya me siguen criticando. Entonces, ¿qué hacemos con ustedes? Me van a seguir criticando por los aretes, Feli. Sí. ¿Y si ustedes no te lo van a criticar por otra cosa? Me van a criticar por otra cosa. ¿Pero tú tienes dos hoyos también? Yo no tengo dos hoyos. ¿Qué no tienes dos hoyos? Yo tengo una cicatriz de un hoyo aquí. ¿Tú tienes que criticar no hay, Feli? Claro. Yo era un niño. Yo tenía cinco años de edad. Ah, cinco años de edad. Sí, cinco años de edad. Sí, cinco años de edad. Un tío mío me clavó un arete ahí. Yo, yo... Tú le dije, yo quiero tener un arete y él... Sí, cuando mi hijo tengo más o menos así cinco años, seis años. ¿Tú quieres tener uno, mi hijo? Ven. ¿Tú le lo vas a un niño? ¿Aún para ti llevarlo? Claro, papá. ¿Y esa locura? ¿Y esa locura? ¿Y esa locura? ¿Y esa locura? No, no, no. Me vengo, porque yo no tengo ni siquiera hijo. Tú no tienes ni siquiera hijo. Exactamente. Exactamente. Picante para edificarte hoy le tiene un tema muy picante. Emma. ¿Cuál el tema? Te tengo una pregunta, Emma. Para que tú me digas de tu punto de vista. Que aunque tenemos una persona muy sincera, tú eres una persona también muy sabia, que la gente no sabe. Si vieron el video de los videos para adultos, van a saber que Emma ahí edificó muy bacán. Emma. Vamos a ver. Es correcto. Es debido. Es apropiado. Besar en la primera cita cuando yo estoy con una muchacha. ¿Y por qué te fueron a sacar? No, te pregunto. Es emocionante. Bueno, yo le voy a decir algo a ti, Feli, a todo lo que está viendo este video. En verdad, si usted no utiliza tigueras en la primera cita. ¿Cómo hace? Escúchame. Déjame hablarme. Déjame hablarme. Si tú no utilices tigueras en la primera cita, yo no te puedo decir ni sí ni no. ¿Por qué no te puedo decir que sí? Porque si ella no te da cambios luces, te va a caer. O sea, te va a entrar allá contra la pared. Tú tienes que saber cuando una chamaquita está en esa. Cuando ella está en eso. Ahora, si la chamaquita está en esa. Ella es cristiana. Tú es cristiana. Y van a la primera cita. Y tú ves como que ella. ¡Ey! ¿Qué sé yo cuánto? Tira la besar a mi hermano. En la primera cita. Tira la besar. Bueno. Oye, déjate a mí. Yo pensaba que en este tema te iba a decir algo diferente. Escúchame. Escúchame. Perdón. A la mujer le gusta la frescura a Feli. No, todas. Tú no puedes ser tú. Y menos la selva de Dios. No le gusta tanto la frescura. No, no, no. Yo no estoy diciendo que se pasa. Es un hombre serio. Que ni tope mucha mano. ¿Me entiendes? No, no, no. Yo no estoy mandando a Feli. Yo te estoy mandando a que si la chamaquita cambia de luces, ves que la ves. ¿Cuál es el cambio de luces que da la mujer en la primera cita? Te voy a aplicar. Te voy a aplicar. Si tuve. Si tuve. Vamos. Ok. Vamos a salir. Ajá. Y tú lo invitas a salir. Ahí. Y tú quieres salir sola con ella. Desde ahí. De WhatsApp. Ella te dice. ¿Cómo lleva una amiga? Ya tú sabes que no hay nada. O que es eso? Eh. Ando con mi primito aquí. Ando con Wendy Harrell. Suerte sabay mi hermana. Suerte sabay mi hermana. Es más, hacemos saber. Dile que, hey, pero ¿cómo ha sido? No, no. Pero es que es lo que lo está mentiró solo. Y el sabio. Tú estás solo con una sierva en la primera cita. En la primera cita. Eh. Es sabio eso. No te puedo decir si es sabio o no. Eso depende de... Es que es lo que lo está mentiró solo. Depende de la capacidad. Claro. Tú no entiendes. Porque hay jóvenes que son serios de verdad. Claro. Que pueden estar solos y que no van a pecar. No, no, no. Porque... Hay jóvenes que tienen esa capacidad. No es bueno entrar en esa situación, pero hay jóvenes que tienen esa capacidad. En la primera cita. ¿Cómo decirte, Feli? Tú puedes estar solo con ella en la primera cita. No. Pero, ve a una cita donde sea en un lugar público. Exacto. No te estoy mandando en una casa. Solo. Exacto. No, bárbaro. Te va a meter en una casa. Claro. Exacto. Pero vete por un restaurante. Entonces en el restaurante le van a dar para abajo. Y levanta todo el mundo. Decime la mano. Tú no vas a hacer eso. Tú no vas a hacer eso. Y tú dices, pero tú estás solo con ella. Tú tienes un espacio con ella, Feli. Y tú puedes conocerla. Tú no entiendes. ¿Entiendes? Digo lo que pasa con los cristianos. Con los muchachos. Con nosotros. El cuerpo de Cristo. Los cristianos. Que incluye a todos los cristianos. No, no, no. Yo soy cristiano, pero soy casado. Y yo manqué. Yo estoy hablando con los cristianos que están solteros. Está bien, está bien. Tú me entiendes. Yo tengo lo mismo. Está bien, está bien. Lo que pasa con esa gente es que ellos cambian su personalidad. Ellos son muy vivos en el mundo. No, que sea cuando. Y inmediatamente se convierten. Ellos dejan de ser ese tipo de personas. Porque piensan que le van a fallar a Dios. Simplemente por ellos ser como ellos. Por ser ellos como ellos son. ¿Tú me entiendes? Y no es que Dios te transforme y te quita ese tipo de tigeraje, esa frescura. Dios te da los valores, los principios cristianos. Pero tu tigeraje o no, ni siquiera tigeraje. Tu forma de hablar. Tu forma de hablar. Tu forma de ser. Tu forma de ser. Tu forma de ser. Tu ver las cosas. Eso Dios no te lo quita porque Dios te hizo tal cual. Si me entiendes. Ahora bien. Tú ves que hay solteros cristianos entre líderes. Están enamorando de una chamaquita. Ajá. Tienen tiempo haciendo silicio. Orando. Ajá. Y viene un chamaquito de dos semanas. Acaba de convertir fútbol y se la lleva. Se la... Eso pasa. Pero que pasa pila. ¿Por qué? Porque el tigre viene lobo de afuera. Lobo. Sí. Sí. Ama a Dios. Pero de una vez. No sabe. Sí. Las reglas inventadas. Que se inventan de cómo debería de enamorar a una mujer. No se la sabe. Exacto. Y le enamoran a su manera. Oye. Estoy pensando en ti aquí en la noche. No importa. Oye. Estoy pensando en ti aquí en la noche. No importa. Estoy pensando en ti aquí en la noche. Si no hay un licencio en ayuno. Vamos a ver mucho más. Vamos a ver mucho. Mucho. Es un disparate. No. No podemos. Feli escúchame. No, 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 no. Escúchame Feli. Yo no ayuné ni licencio. Yo no ayuné ni licencio. Yo no ayuno ni licencio. Yo le digo torno a mi mujer. No pero no a un disparate oral. No yo no estoy diciendo. Ahora no. Oral por la actividad. Ayunar. Te estoy diciendo. Ayunar y hacer silicio. Para mí es un disparate. Yo no lo llamaría a disparate. No lo llamaría a disparate. pero esto me está poniendo delante de ellos que me refiero en ese sentido en ese sentido que está además me hermano tú lo que tiene que tener una relación con dios orales porque sólo que yo sé eso por lo único que ellos con dios yo no hice uno y no hice silicio y ahora oye papi y ni siquiera puede preguntar si esa es la mía yo lo grabaría tal cual oye papi me gusta oye me pone rápido por favor yo le decía dios dame la inteligente y la sabiduría para yo saber qué decir a ella para que ella caiga eso es lo que yo le decía dame la inteligencia de la versatilidad crea el momento para que yo me lucas para yo entonces enamorada y así mismo iba pasando y no es que iba pasando y representaban circunstancias y más pero qué pasa a las mujeres les gusta que tú sea un caballero que tú sea una persona decente y si es cristiana que tú sea muy de voto a dios eso es verdad pero tú tienes que tener tigeraje si me entiendes tú no puedes ser tan tan loco tú te enamorando una tipa mira lo que el día los solteros la siguen esta barra no se ve bien le dan like de 5 fotos viejísima foto vieja se está haciendo muy oye la mujer cuando ven que tú te le traes así no te hace caso feliz tú te tienes que hacer difícil de verdad yo dejaba mi mujer hablando sola yo le decía les dibujamos un mundo el día antes el día anterior el celular en mi casa hizo una arroga si eso no se aprobó de su bacanería para que ya vean que es porque yo te tengo doctora pero tú no eres tú no eres lo único y eso a la mujer le gusta explicamos a la gente de latinoamérica que lo que da con todo o sea cuando tú estás con una torre a enamorada como todo siéntate vamos vamos a comer un helado ahora bien la parla en donde se dice eso en suramérica suramérica la parla cuando tú tengo una cita con ella no la ves en la mejilla y ese reglo de baba si está en la boca no 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 lo digo por experiencia porque incluso incluso la mujer siente aún más intriga aunque cuando no te sienta tan desesperado por besar eso porque yo no estoy diciendo que te sienta desesperada y tú tienes que ver lo que yo haría le pregunto es una palabra para ti pero no no yo le pregunto yo te puedo dar un beso yo le pregunto yo te puedo dar un beso y si me dice que sí tú no va a venir aquí a desvirtuar mi capacidad de pagar la de cotorra y de labia que soy soy pero cuando no todo sea la primera cita en la primera cita que me disculpe esta que amiga mía muy querida disculpe también que voy a mencionar nuestra historia nos hicimos amigos porque al inicio nos atraíamos nos atraemos mucho en mi caso no sé no sé en el de ella y yo estoy en el país donde ella es porque ya no está en el país y salimos muchacho y me dio un turno en la ciudad y vacanería y mucha vladera y muy bacano muy bacano cuando terminamos ya que ella se iba yo me iba el otro día ya venía para acá para el puerto yo le dije a ella yo te pongo un beso ella me dejó ahí frente al hotel donde me estaba quedando en el cambio yo te pongo un beso pero claro y yo la miré pero en la mejilla tú le dijiste yo le di yo le di un beso en la mejilla misterioso un beso un beso que crea una curiosidad mucha ciencia que tú no sabes un código ese beso le crea la curiosidad o sea el beso o sea cuando usted pega la boca de ella en la boca y el beso el beso o el beso ahora bien qué pasa yo he visto cristiano he visto un soltero que estamos muy tímidos es el problema de los hombres cristianos para no sentir lado de carnal porque hay una presión por ese pensamiento normal entonces 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 te interesa por una mujer si esta forma ya todo un carnal pero que eso es carnal hay que decir la cosa como son eso es carnal esa persona ya sea que una mujer eso son gustos carnal exactamente cuando tú tengas en tu mente tú tienes que imaginar todo como tú sabes que esa mujer te gusta porque tú le ves cosas en su físico físico tú tienes que imaginar esa mujer de toda la manera escúchame no 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 porque yo no me la puedo imaginar de toda la manera espérate yo o sea tú la ve o sea tú se haces una mujer ya no me la puede imaginar de que de toda forma tú se tiene que imaginar teniendo no tener tres hijos y un perrito y ese disparate se esto también tiene que imaginar normal así aunque esta tipo de sinrés de aves y matra de verdad no puede de y cuando te despiertas lo hizo que ahora me confirma déjame confirmar entonces su personalidad si va conmigo y eso no es pecado, imagínate teniendo relaciones sexuales con una persona que te guarda, eso no es pecado. Pero si va a ser tu mujer para toda la vida. Pero y tu no sabes si va a ser tu mujer? Y si fue tu mujer, tu no lo tampoco sabes, entonces dime, estamos igual lo que igual no es ventaja, tu tampoco sabes si esa va a ser la mujer de tu vida, yo te voy a ser sincero, yo vi mujer y yo no le vi su personalidad, aunque yo no hablaba con ella, yo la chamaquita está dura, déjame ver la cintura. La nalga se evitó, la cama, gota. Ok, la mente me fue, durísimo. Ok, ahora déjame hablar con ella. Yo fui y me senté con ella, escúchame. Yo lo fui y me senté con ella, hablé y ya después que ella, como habla conmigo, yo le veo su personalidad y eso ya es mi afición. El hombre se enamora por lo que me enamora, por lo que oye. Entonces por eso tú tienes que ser bueno, dando pan, dando cotorra. Para ser honesto también, yo creo que sería imposible tu enamorarte de una mujer. Ya con tiempo de relación y tú en algún momento no imagínate cómo sería ella teniendo ya casado intimidad. Feli, es que tú tienes que pensar todas las vertientes, Feli. Ahora no te estoy diciendo que esa sea la única vertiente. También tú te la imaginas en la acción, pero también imagínatela pasando el proceso con ella. Ella acabándose de despertar al lado de ti. Ella con un muchacho y... Esa sabiduría la que está hablando de mal. O embarazada, claro. Cuando te embarazada, por ejemplo, que tú sabes que las mujeres se sienten, las hormonas se les revoltean y ellas se ven diferentes y se sienten... Tú me entiendes. Tú tienes que imaginártelas en todas las vertientes, no solamente Feli. Imagínártela también en la acción, en el visto, pero también imagínártela en la otra. ¿Tú entiendes? Para tu confirmación, ¿verdad? Y no sería ir demasiado rápido. Esa era la primera sí. Eso depende, Feli. Porque las mujeres dicen mucho eso. Sí, es verdad. Es verdad. Yo te voy a ser sincero. En mi caso, por eso es que Dios conoce. Dios conoce. Yo me oficié de mi oposa. Sí. Porque ella me la puso difícil. ¿Qué? Cuando yo encontré... Porque en el caso me voy al revés. Si tú me pones muchas duchas, yo... Pero yo soy al revés de ti. ¿Tú sabes algo? Por ejemplo... Sí, son muy buenos. Cuando yo estaba en la calle, si yo me daba una mujer fácil, la soltaba. Sí. No, para mí no era... O sea, llegué fácil a la meta. No me costó. Pero qué pasa, que en el caso de mi oposa, mi oposa me puso a coger duchas. Y ella me dejaba el leído. Entonces, por eso yo tenía que decirle, ah, está bien. Entonces, yo estoy dando contorras, pero yo tampoco me importa. ¿Tú me entiendes? O sea, si tú no me quieras acá. Si tú no me quieras acá. Si tú no me quieras acá. Esa arrogancia, de verdad, le gusta a las mujeres. Entonces, Emma. La mujer no puede ver que tú también está trayado, Félix. Pero que si esa arrogancia le gusta a las mujeres, Emma, ¿por qué razón? Las mujeres piden tanto un hombre humilde, un hombre atento, un hombre qué sé yo qué. ¿Por qué? Como es un gran dicho. Ajá. Las mujeres piden un hombre caballeroso. Sí. Humilde, que estén atentos. Sí. Y que tenga dinero. Pero te digo, ¿para qué? Para ser su amigo. Para ser su amigo. Por eso es que al final, que los tigres están andando cotorras, que sé yo cuánto. Y vamos a comprarle tal cosa. Mi amor, ¿desayunaste? Y se dispararon de mi hermano. Comiste, mi amor. A las mujeres, oye, tú se lo puedes preguntar un día. Para que ella entienda que tú estás siendo caballerosos porque ella te importa, pero no es que tú eres un salamero ni qué tal. ¿Entiendes? A mi esposa yo le pregunto, al principio le preguntaba, ¿desayunaste? ¿Comiste? Digo, ¿cuánto fue que yo se lo pregunté, Félix? ¿Cuánto? Como las tres primeras veces. ¿Después? ¿Más nunca? Nunca. Y al mes, ella venía y me decía, pero tú cambiaste conmigo, tú no me preguntes qué sea cuánto. Y yo, mi amor, así me lo solito. Y después yo te enamoré con ella. Mi amor, yo no soy así. Yo te lo decía, era para impresionarte, pero yo no soy así. Tú le decías, no, yo estaba hablando mentira de eso, pero eso no es verdad. Cuando ella dio mi inseguridad, ella se enamoró. Ella dijo, mi hermano, este tipo está haciendo algo que ni siquiera, o sea, está buscando llamar la atención. ¿Tú me entiendes, Niel? Sí. Entonces ese problema, para mí, yo no te puedo decir que sí, bésala o no bésala. Todo va a ser dependiendo las circunstancias. Ahora bien, si la chamaquita de Dios le huele, hermano, bésala. Pero si usted la besa, es un consejo también a los hombres. Sí. Si usted la besa, usted tiene que estar seguro de que, en verdad, esa chamaquita te la quieres para casar. Exacto, no, tú te vas a estar relajando con la muchacha. No digas que tú vas a dedicar en la iglesia y que beses una y después que besos, mierda, no me gustó. Ahora voy a una otra. Tengo un amigo mío del que vive en Nueva York. Un chacho que canta muy bonito. Él sí, 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 si besa mal o si tiene una uña doblada. Por cualquier cosa te suelta la tipa. Después de la beso. Un palomar, un palomar. No, 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 no. Me refiero, yo ni siquiera lo conozco. Pero si él está haciendo, o sea, tú es un alto de proteía. Tú no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Por corazón a la tipa. La tipa se ilusiona. Te pongo la tipa a tus hombres. Es difícil, es diferente un hombre. Un hombre por una persona a una mujer. Y el hombre dice, bueno, ya tengo terreno conquitado. Pero ella no, ella es que ella. Habemos a hombres. Que tal vez Dios no nos dio una belleza muy profunda. Pero nos dio una capacidad sobrenatural de encantar a la hora de besar. Ey. Entonces, ¿qué sucede? En mi caso personal, yo no, yo no puedo besar a todo el mundo. No, no, no puedo. Aunque yo quiera. No puedo, no puedo. Tú sabes, porque yo siento que después de un beso ya la persona crea un compromiso sentimental hacia mí. Sí. ¿Me entiendes? Y si yo sé que no quiero algo con esa persona, aunque siento la tentación de que darle un beso porque sé que lo puedo hacer. Yo prefiero no dejar hacerlo. Sí, eso está bien. Y así que debería de ser. Por eso le estoy diciendo. Asegúrese de que la mujer que usted vaya a besar dándole cotorra, dándole pala, ¿verdad? Usted sepa que es con la mujer que usted se va a casar. Si tú sabes que ella te gusta, pero no te gusta lo suficiente como para tú casarte. Ni siquiera a la vez. Emma, ni siquiera sale con ella a cada año, ¿no? Es verdad. Porque se ve ilusionado. ¿Tú me entiendes? Ahora, a las mujeres les gustan los hombres frescos. Fresquería. Hablarle el oído. No, a las mujeres cristianas no les gusta eso. Félix. Les gustan los hombres que salen en fotos con un micrófono así. Mira. En flyers. No, no. Tú me estás hablando de mujeres que les gustan el ministerio. Ah. Esas son mujeres que se enamoran del ministerio del hombre, no del hombre. Si el hombre no tuviese el ministerio, lo suelta. ¿Qué? Hay mujeres. No, no hay mujeres así. Ah, no. No hay mujeres así en la iglesia. Hay mujeres que tú puedes que un predicador, no, que sí o cuánto. Y el predicador de repente cae. Por eso que oye razón. Esa mujer se desinteresa. Es verdad. Pero no es verdad, Félix. Es verdad. Es que yo, digo, de que yo me enamoré de mi esposa. Yo no me enamoré ni de lo que ella tiene. Sí. Ni del ministerio. Yo me enamoré de ella, de su esencia, de su personalidad. Sí. Y eso es lo que debería de pasar. Y tú no entiendes que es mejor besar ya después que uno siente ese amor así, Félix. Puede ser tarde, Félix. No, no. Puede ser que ella te diciendo, este tipo es demasiado lento y venga otro y te la beses. Eso es lo que puede pasar. ¿Qué? Eso pasa, eso pasa. Pero vea, te estoy diciendo que hayan chamaquitos, tres. Es más, un mes tienes en la iglesia. O sea, es que no me gusta decir el mensaje que tú le estás viendo a los jóvenes. ¿El qué? Porque tú le estás diciendo a los jóvenes, bésala tú porque si no la vas a besa tú. El chamaquito de la universidad que es tigre, te la vas a besar. Consejo, consejo para ellos. ¿La chamaquita te gusta? Ajá. ¿Tú sientes que la chamaquita, tú te vas a casar con ella? Ella te responde de igual manera. Ella lo invita a un primo a la hora de salir. Bésala. Bésala. Ese es el consejo mío. Consejo mío, consejo mío, consejo mío. Sea prudente, sea prudente. Y en parte se la doy a Emma. Si tú ves que la música te da los cambios de luces, tú puedes ser un poquito más pícaro. Pero yo no la besaría en la primera cita. Yo la dejaría con la curiosidad. ¿Tú eres la gente que va a decir que por mitad de aquí? Que la mitad de la boca. No, que yo tengo la boca demasiado grande. Yo no puedo besar por mitad. Señores, esto es picante, prodificante de show. Gracias a la persona que no colaboró por el Superchat. Que están apareciendo ahora mismo aquí en pantalla. Por Paypal, por Casha. Gracias por sus aportes. A esta plataforma. Porque ustedes ríen tu pesquilla. A mí me gusta, a mí me gusta. Porque veo dinero. Dinero, dinero. Porque el creteo no dice que hay. No, son los colaboradores de aquí. Los colaboradores son muy duros. Gracias de verdad por la voy a esta plataforma. Nos ayudan a que se disfrute. Y la plataforma crece. Y la plataforma está creciendo bastante. Suscríbase a este canal. Dele like. Estoy cansado de decir eso. Pero suscríbase a este canal. Dele like a este video. Dejen su comentario en la caja de comentarios. Bendiciones para toda la gente que está activa. La comunidad picante, prodificante en Telegram. Estamos activos. Elma. Picante, prodificante de show. Sea prudente. No te avisando a todo el mundo. Que sus versos valen oro. Muy bien, buen consejo. Dios le bendiga. Muchas gracias.